Y se demora demasiado, vamos a ver que hace ahora que tiene el balón otra vez Allá la reina y va a encarar otra vez Y busca la línea de fondo Hace sus amagues, saca centro Pelota atrasada, el remate del negro ¡La pelota está en el fondo! ¡El gol de las águilas! Sandoval gana arriba Cabecea y la mete angulada El arquero duda Si llegaba, si no llegaba, si salida Pero América ya refleja en el marcador El dominio que está teniendo en la cancha No lo puede creer su técnico Porque realmente La diferencia ha sido muy grande Reina con la pelota Para controlar, para buscar la individual Vean ustedes al fondo de su pantalla A Sandoval Le van concediendo El gringo unos metros Viene el centro, salta Y donde coloca la pelota Me parece que es un golazo Luis Si, muy bien, Sandoval Más que potencia Le da colocación Un grave error De Gringo Castro Que lo va midiendo Lo va midiendo Y no hace una marca más fija Una marca para escorbar Sandoval que llega muy bien Y realmente para el portero Imposible Porque el balón entra en el ángulo Raúl